Y tenemos en la línea telefónica a Fernando, el sheriff Kirarte, símbolo, leyenda del cuadro del Guadalajara. Qué gusto saludarte, Fer. Estamos de este lado, Alberto Lati, Joaquín, el capitán Beltrán y Alejandro Bañanos. Un fuerte abrazo y me imagino que, pues, igual que Paunovic, bastante molesto con lo que viste de Guadalajara en esta disco. ¿Cómo estás, sheriff? ¿Qué tal, Alejandro? Gusto saludarte. Igual a mi querido amigo y bien recordado, Beto Lati y al Capi Beltrán. Les mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Fer. Bueno, la verdad no tuve la oportunidad de escuchar las declaraciones de Paunovic, pero bueno, los que vimos el partido, por supuesto, y que le vamos a la Chivas, pues definitivamente que el desenvolvimiento dejó mucho que desear, ¿no? De lo que había mostrado en el torneo pasado, pero bueno, esperemos, y así lo veo, que la Chivas tiene y debe de mejorar porque tiene una gran responsabilidad. Bueno, decía Paunovic que fue una vergüenza el baño que les dieron en el primer tiempo y que Chivas hoy no está, o que él considera que no está para competir internacionalmente. ¿Coincides, Fer? No, bueno, por lo que se vio ayer, te digo definitivamente que no me gustó, ¿no? Y por algo lo está diciendo su propio entrenador. Te digo, no podía repetir o confirmar las palabras de él porque no lo escuché. Pero definitivamente que Chivas no es el Chivas que todos queremos o que todos esperamos. Esa es una realidad. Fer, híjole, qué gusto saludarte. Hace rato que no coincidíamos. Te mando un abrazo. Sí, es que a ti. Espero que estés muy bien, igual que tu familia. Gracias, gracias igualmente. Yo te preguntaría, ¿no? Haciendo un análisis, digo, yo hablaba mucho del reconocimiento evidentemente de lo que ha hecho Paunovic y su proyecto en este corto tiempo que lleva con Chivas, ¿no? Más allá de haber sido su campeón y todo lo que ha vivido el Guadalajara en este tiempo reciente. Te ha convencido, ¿no? Yo te lo pregunto porque en dos o tres ocasiones yo he comentado que este Guadalajara por lo menos juega muy bien. Creo que también en momentos ha tenido fortuna y sobre todo ha sabido sufrir, ¿no? Y lo hablo desde el torneo pasado y evidentemente lo que hemos visto ahora. ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado este Chivas de Paunovic en este periodo? ¿Y qué es lo que más crees que tiene este Guadalajara que mejorar para ser ese equipo protagonista que todo el mundo espera? Bueno, definitivamente, Capi, comparto algunas cosas de las que tú has dicho. Es una realidad, o sea, creo que nadie creía que teniendo, empezando de cero, llegando a un equipo que no conocía, de otros lugares, con otro tipo de mentalidad, pues nadie pensaba el trabajo tan bueno que iba a ser. Y en tan corto tiempo, Agnobis, ¿no? Esa es una realidad. Yo creo que a mí, en lo personal, me ha gustado el trabajo, me ha gustado la forma en que Chivas se ha mostrado dentro de la cancha. Como tú dices, bien, es cierto, o sea, algunas veces tuvo mucha fortuna, otras veces hubo muy bien. ¿Qué es lo que me ha gustado? Bueno, me ha gustado mucho que le está dando oportunidad a gente joven, gente que en su momento tiene que agarrar la batuta, a raíz de la escasa contratación que ha tenido rimbombantes, ¿no? Si acaso ahorita la de Erick fue la última. De los demás, te digo, creo que ha sabido inculcarles sobre todo en el sentido de la responsabilidad, ¿no? Creo que es lo que se ha visto mucho, o al menos es lo que en su momento platicamos con Fernando Hierro, cuál era una de las cosas que le faltaba mucho a Chivas. Y era precisamente eso, ¿no? La responsabilidad de cada uno para seguir siendo, valga la expresión, profesionales en toda la extinción de la palabra, ¿no? Que ahí viene, ya después lo comentaremos si quieren, lo que está pasando o lo que pasó con la selección, ¿no? Que es algo que la verdad yo estoy bastante molesto con todo lo que ha venido sucediendo. Bueno, queridísimo Sheriff, con un enorme abrazo lleno del cariño que ya conoces y la admiración. Igualmente, mi Beto. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Te preocupa ver la desconexión entre líneas? ¿Te preocupa ver semejante falta de hambre? ¿Semejante falta de soluciones en la banca? ¿Qué te preocupa después de esto, Fer? No, bueno, la verdad, te estoy sincero, ¿eh? No estoy así como tú, yo no estoy tan preocupado, ¿no? O sea, la verdad yo siento que si Chivas pudo hacer un buen torneo, quedar de líder, lo único que tienen y que tienen que hacer es volver a hacer lo mismo. Creo que lo mínimo que se tienen que pedir es eso, estar en los primeros cuatro, jugar bien al fútbol, seguir haciendo presión alta, están corriendo todos. Algo que también he visto y que me gusta mucho es que esta marca, que está tratando a todos por igual, o sea, si tú tienes un nombre, llámese como se llame. Sí, Alberto Lati, el mejor comentarista deportivo, pero si no me está diciendo en la cancha, va a entrar ya él o va a entrar que sea otro chavito, como pasó en su momento, y hicieron bien las cosas, y pues te llamabas, ¿no? Pero no las he ido demostrando. Entonces, eso me ha gustado mucho de Paúndolich en ese aspecto. Vimos ahora este último partido donde salieron dos, tres referentes. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados o no habían hecho bien las cosas. Entonces, te digo, no me preocupa, pero que él mismo sabe lo que está pasando, lo que están dejando de hacer. Si bien es cierto que ya los eliminaron de este torneo, ahora van a luchar con quince días, no sé cuánto, sin tener un partido oficial, ¿no? Yo creo que van a tratar de conseguir partidos con equipos que no calificaron, para, él mismo lo ha dicho, para mantenerse en forma, porque creo que ahorita pues los agarraron en curva, ¿no? A ver, Fer, tú como líder en la cancha y fuera de ella, como director técnico exitoso, ¿hubieras sido tan preciso con las palabras de crítica, como lo que dijo Paúndolich, de esas que no escuchaste en la conferencia? Básicamente, Paúndolich dijo, en el primer tiempo me dio vergüenza, nos dieron un baño. ¿Tú hubieras sido como líder así de fuerte con las palabras descriptivas? Pues te voy a decir sincero, pues te voy a decir muchas cosas, o sea, yo tuve pantalones para poder reenunciar a un equipo como Chivas, entonces, yo creo que cuando tú tienes que ser fuerte con los jugadores, tienes que hacerlo, porque prácticamente eres el guía, y al que despiden es a ti, si me explico, entonces, creo que uno, lo importante en esa posición, Beto, es saber cuándo, cuándo preparo, cuándo poder decir las cosas, y yo creo que Paúndolich vio un equipo indolente, vio un equipo sin ambición, un equipo que no era Chivas, y te encontraste con un equipo que, pues sí, le dio, tú hubo una, creo que el 70 o el 80% de posición de pelota, el equipo no salía, el equipo estaba atrás, o sea, realmente, te digo, ahorita el decirte que yo haría lo mismo, sería explicar de optimista y de vanidoso, ¿no? Pero repito, uno como entrenador, sabes en qué momento tienes que reventar, y tener el apoyo de la directiva, por eso te comentaba, hace un momento, si sale a colación, si no, yo se lo estoy diciendo, todo lo que pasó con la selección, en la época de Diego Poca, ¿no? Y de que, ahora resulta que hay que preguntarle a los jugadores, si te gusta tal o cual entrenador, si te gusta tal o cual hotel, espérame, espérame, eres profesional, tú tienes que jugar con Pedro, Pablo o Carlos, no sé si me entiendas, Beto, si me explico, perdón. Claro, claro, te entiendo. Fernando Quirarte, te mandamos un fuerte abrazo, gracias Sheriff, por tus palabras, y bueno, pues como siempre, gracias por tomar la llamada, y por siempre estar pendiente del Guadalajara, y ser una voz más aquí en Claro Sports por MBC Radio, te agradecemos mucho Sheriff. No hombre, al contrario, gusto saludarlos, y pues no verlos, pero sí, sí escucharlos, les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Saludos Sheriff. A Fernando Quirarte. Gracias. Gracias.